Como temibles grandes males, el ejército avanza. Dejando el campamento fluyen numerosos destacamentos de caballería. El polvo que veo subir al éter me lo confirma. Mudo, claro, verídico mensajero. Se ha apoderado de los llanos de mi tierra un ruido de armas que se acerca, vuela, ruge como invencible torrente que golpea la montaña. ¡Ay, ay, dioses y diosas! ¡Alejad el mal que nos acomete! Un griterío por encima de las murallas. El ejército de blancos escudos dispuestos ya se lanza rápido contra la ciudad. ¿Quién nos salvará? ¿Cuál de los dioses o diosas nos defenderá? ¡Ay, felices, bien firmes en vuestros santuarios! Es el momento de abrazarse a las estatuas. ¿Por qué nos demoramos gimientes? ¿Oís? ¿O no oís estrépitos de escudos? ¿Cuándo sino ahora presentaremos súplicas de peplos y coronas? Veo este estrépito. No es el choque de una sola lanza. ¿Qué vas a hacer? Traicionarás a Ares, antiguo dios de tu tierra. Mira, mira la ciudad que un día que te fue tan querida. Dioses defensores del país, venid todos. Contemplad esta tropa de vírgenes suplicantes que teme la esclavitud. Alrededor de la ciudad una ola de soldados de ondeante Penacho Muge, empujada por los soplos de Ares. Pero tú, oh Zeus, Zeus, padre que todo lo cumples. Aleja para siempre de enemigos la presa, pues los árgibos se están acercando a la ciudad de Cadmo. Me invade el temor de sus armas de guerra. Entre las quijadas de los caballos los frenos proclama ya la matanza. Siete, siete distinguidos capitanes del ejército, blandiendo lanzas impetuosas. Avanzan hacia las siete puertas, escogidas a suerte. ¡Oh tú, hija de Zeus, fuerza que ama las batallas, sé nuestra salvadora!